Ante la nueva ola de contagios que se vive en todo el país, las autoridades estatales han comenzado a tomar distintas medidas y a realizar los ajustes necesarios para evitar que las infecciones por COVID-19 se sigan multiplicando. Disminución de aforos en espacios públicos, la aplicación de la ley seca durante los fines de semana, el regreso de las clases virtuales y la suspensión de actividades no esenciales son algunas de las medidas que los gobiernos estatales han adoptado durante los primeros días de 2022. En la última semana de 2021, 28 de las 32 entidades finalizaron el año en color verde, lo que hacía suponer a las autoridades que la pandemia por fin se encontraba bajo control. Sin embargo, la llegada de Omicron al país y la celebración de las fiestas decembrinas sin ningún tipo de restricción generaron que el número de contagios se fuera de nueva cuenta al alza. Para la quincena del 10 al 23 de enero, solo 19 estados conservarán el color verde, 10 más pasaron a color amarillo y tres entidades, Baja California Sur, Chihuahua y Tamaulipas, se encuentran en riesgo alto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!